El senador Álvaro Uribe Vélez, sin mencionar a nadie en específico, respondió en las últimas horas a quienes en recientes días le han acusado de tener relaciones con los antiguos grupos de Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE. A través de Twitter, el expresidente sugirió que justo en la época electoral surgen estas acusaciones de presunta relación con paramilitares. El congresista del Centro Democrático dijo que nadie que haya trabajado a su lado le puede acusar de estar vinculado con actividades de paramilitarismo. Ad-Choice Advertising in Red Invented by Dits, empecé a hacer empresa hace 50 años y no existe la posibilidad de que una sola persona que haya trabajado conmigo pueda acusarme de relaciones con paramilitares. Entiendo las elecciones, sostuvo. En reiterados debates públicos, Uribe ha recordado que fue quien acabó con los grupos de Autodefensas y extraditó a sus cabecillas a Estados Unidos por estar relacionados con delitos de narcotráfico. Hace un par de semanas, Uribe le pidió al abogado Jaime Granados, su defensor ante la Corte Suprema de Justicia, desistir del recurso de nulidad que había presentado en las investigaciones que se le adelantan en su contra. Aseguró que esperará que los procesos sigan su curso en el alto tribunal y que pronto se tomen las decisiones pertinentes. He pedido al Dr. Jaime Granados que retire la solicitud de anular procesos en mi contra, mi norma es que me investiguen y rápido, indicó. Nada de dilaciones de mi parte, sigo buscando pruebas sin manipular testigos como lo dice el grupo de detractores, añadió. Hace unas semanas, la Corte Suprema de Justicia había declarado delitos de lesa humanidad las masacres de El Aro, la granja Aysan Roque, en medio de la investigación que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. Fuente RCN Radio Temas Álvaro Uribe para Militarismo